¿Para qué tendría mi lata de Pringles aquí todavía? No sé, para hacer efectos de sonido. Sí, a huevos, cabrón. Aquí, en TG, hacemos efectos de sonido toda la vida, cabrón. Pero no se enoje. Vos chupame esta, pendejo. No te enoje. Buenas noches, gente. Qué putas. No te estás grabando, hermano. Qué putas. Vos no te estás grabando, pendejo. De hecho, mierda, anda ahora, cabrón. Más cerca lo querías, pero te está súper sencillo el micrófono. Estás chingando. ¿Ves? Lo fucking clipaste. No, no es emulador. No, ahorita se congeló. No, sucede que alguien iba a 3.64 y no lo trajo. No, no me dicen. No te enoje. Escoge tu mierda, pendejo. No te enoje. Escoge tu mierda. No te enoje. Escoge tu mierda. No, pero no, sí, no. No sé ni por qué he estado viendo el tiempo, cabrón, porque la verdad es que esto es un guano, o sea, el fucking vale verga el tiempo. Ah, ese es mío. Creo que no me equivocaron. La última, cabrón. Regresar, regresar. ¿Qué? ¿En qué me equivocaron? Regresar. ¿En qué te equivocaste? Regresar todo. No puedo salir, tienes que salir, pues. Ve. Ahí estás. Ah, no te enoje. No, no te enoje. A la puta. Arrgaron. O con chuvaca. Dale, ves. Voy ahora a soñar contigo, fíjate. ¿Y eso qué pasó? Estábamos grabando los dos juntillos. Ajá. Y de repente, me hartaste y me fui a la verga, no puedes. Ah, eso ya sabía. Estoy vertiendo. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿De abajo? ¿De abajo? Sí. Puta madre volvás, cabrón. Ay, ¿qué trazas? ¡Fuck you, Ken! ¡Ah, perro! ¡Fuck you, Ken! Ay, te estoy aplastando, cabrón. Fuck you, yeah! Ay, te voy, puta. A mí me va a decir una menstruación. ¿Y qué ha hecho, pues? ¿Qué ha hecho? Eh, mamársela, Jaime. Además, algo que decime, algo que no sepa. Ah, ah, ouch. ¿Qué ha hecho? Algo que, fuck. Ah, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Wow! ¿Qué he hecho? Ahorita me acabo de hartar una hamburguesa, es súper buenísima. Como estoy a dieta, cabrón, tenía años de... Bueno, no años, pero de verdad son meses mentira. Ah, abierto. Tenía ratos de... Tenía ratos de... Fuck you. Tenía ratos de no comerme una hamburguesa. Verga. Esta mierda está sin daño, ¿no? ¿Verdad? Oh, por diablo. Para hacer eso, ¿no? ¡Ah, huevos! Pues sí. Pues sí. ¿Qué patrita que más he notado? ¿Vos no te notas, pendejo? Yo, yo ya bajé cuatro libros. Puta, cuatro libros, no es ni mierda. ¡Verga! Fucking... Fucking fuck you. Gracias. Dijiste que aquí solamente tienes que presionar la palanca, ¿no? Oh, no. Por las piedras, güey. Yo, yo, yo ya me muevo, fuck. ¡Ah, ja! ¡Oh, shit! Es injusto. Aquí en puta se le ocurre desampar piedras enfrente del camino donde van a pasar los corredores super profesionales. O sea, es... Estúpido. Darklo Vader. Darklo Vader. Sí, vamos. ¡Mae! ¡Spoilers! En el mismo lugar, man. ¡Spoilers, cabrón! Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí, ah, fue... Ah, ah, ah... Anna King. Ah, sí, fue Anna. Fue... Vader. No, yo soy tu padre. A mí me dan ganas de ver arriba. A mí me dan ganas de ver a tú, bueno. A mí me dan ganas de ver tu pinche Anna. No, está. Tu pinche cola, cabrón. Te estoy viendo la pinche cola y me parecina. Pero, a que no la... Pero, mira, no la puedes alcanzar. A que no, a que no, a que la toco, cabrón. A que te toque, a que te toque la cola. A que te toque la cola. A que no, ¿no? Fuck you, fuck. Directo en la pantalla, cabrón. Fájate, necesito arreglarme. Déjate, porque ya está en warning. O sea, pendejo, mané bien. Verdad que tenés reparación limitada. Solo te reparas... Ah, pendejo. Ah, fuck. ¡Woo! Solo te repara qué? Solo te puedes reparar cierto número de veces. O cierta cantidad, ¿no? Sí. ¡Sí! Acrebuto, papá. Este control que me hizo me está lastimando el dedo, ¿no? Es fuck you, man. Esta... Esta vida que me diste... No, bueno, eso es mi tata, ¿no? Gracias a Dios. Ay, y si lo fuera, ¿es qué? Te dirías billete al menos, ¿eh? ¿Cómo que hay? ¿Por qué no copé con un viejo? Ah, ¿por qué le hice caso de copiarle con un viejo? ¿Por qué te da risa, puto? ¡Ah! ¿Me dices, solamente podríamos disparar? Para mucho más... Para mucho más Star Wars que Star Wars. ¡Fuck! Más, es casi imposible no checar con estas mierdas. Sí, eso lo que vos no podamos. ¡Mirá, pues, esa puta! ¡No le pego! ¿Qué chocaste? ¿Qué chocaste, periós? Oh, sí, yo no le pego. ¡Pum! ¡No! ¡Y aquí qué... ¿Qué cuenta Don Jaime? Que no está aquí, ¿verdad? ¿Qué cuenta? ¿Dota? Cuenta sus dos mil horas de Dota. No, perdón, tres mil doscientos. No, tres mil doscientos noventa hasta hace cinco minutos que chequeé. ¿Cómo quisieras tener esa misma cantidad de horas pero en Team Fortress? ¿Cómo quisieras... ¿Cómo, cómo deberías tener esa cantidad de tiempo libre para jugar Team Fortress? Pues en Team Fortress... Porque vos sos la persona que menos tiempo libre tiene en esta... Sos de las personas que menos tiempo libre tiene. Sí. O sea, tipo, ahorita estás en mi casa, cabrón. Vas a grabar un rato. Pero, o sea, después... Tienes que estudiar, cabrón. O sea, fucking... ¿Quién? ¿Fucking bioquímica? A huevos. Fucking... Fucking principios de la bioquímica. Una biblia, cabrón. Man, man. Esa mierda que me enseñaste... Wow, podría ser un arma contundente. Me puede meter preso por pegarle a alguien con esa mierda. Porque puede ser un arma contundente, cabrón. Me gustaría haber estado en el cuarto con los actores de voces de esta mierda, man. No, no, ok, ok. Hoy dame un asombro anilígena un poco más natural. Ok, ok. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? ¡HUWOW! Perfecto. You fucking nailed it. Fuck, fucking B no sirve para frenar. Ese es para frenar, ese no es para frenar, ¿verdad? B. ¿Sí? Y B es... Cuadro. B es B, cabrón. ¿Qué te pasa? Que no se va a decir, ¿no fuiste a parvularia? No. Sí, pendejo, cuadro. ¡Ah, fuck! ¡Siempre esas putas piedras, cerote! Por ratas esta mierda me da harta, cabrón. Pero no te preocupes, no, mira, no, mira al lado bueno. No, no, pendejo, no existe el lado bueno en esta vida. Bien, no te voy a ir dando. ¿Y ese es el lado bueno por? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuck you. Fuck you, get bitch. Fuck you, Ken. Fuck you, Ken. Vos tenés que aprender a ocupar el turbo. Vos tenés que aprender a comerme la cola. Eso se escucha, man. Sí. Terrible. Terriblemente. Ahora, ahora, ahora dame un sonido de desesperación y de perdido, y de que perdiste y se nota que no lo disfrutaste. Oh my God, you fucking nailed it. Producción, bomba. Justamente cuando fucking fuck el teléfono. Producción, por favor, una explosión. ¿Cuándo, cuándo, este, eh, pausa, cabrón? Post. Mira, nada, este pendejo. ¿Cuándo, no? Ay, cuándo, no puedo decir eso, güey. ¿Qué otra? Esta, güey. Bueno, vamos a la fácil. Estas son las fáciles. No, no voy a decir eso. 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 I'm so sorry, dude. Solo por eso, mira. Fuck you. Fuck you can. Fuck you can. Fuck you can. Fuck you can. Fuck. No, 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 no soy. Ay, ¿cómo se dice esa fila? Cropofili. Cropofili. No sé, cropo, cropo, esa mierda. Cropofili. Esa mierda, cabrón. ¿Cómo que se dice? Ay, ¿qué es? Yo adivino porque no es como que yo sepa de esas clases de mierdas. Ah, no, no. No es que yo practique eso, güey. No es como que mi chica, no. No es como que tu chica tampoco, güey. No, eh, no es que tu novia te haga una buena cara cada vez que la beba. No es como que te, no es como que te, amorcito, y ahí viene. Uh, 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 güey, estoy, estoy ocupado. No, no, no lo puedo detener, cabrón. Acúrate. Qué asco. Qué asco. Lo siento. Oh, mira, mira, este 2, 1 se está convirtiendo en un 21. Puta madre, hace un segundo estabas aquí enfrente de mí y de repente entraste en Warp One. Digo, este... Ah, sí, sí, sí. Warp es Star Trek, güey. It's a new, la record. Nunca me gustó Star Trek. Bueno, nunca me gustaste. Ya sabía. Sí, era obvio, güey. Sí, era obvio, o sea. Nunca, nunca, nunca me dices. Qué papá, sos pésimo manejando. Ah, me la pela la verga este juego, cérdate, eso pasa. Entonces. Me la pela tanto como me la pelás vos. Oh, fuck. Fucking burn, bitch. Eso no creo. Qué cosa, que te la pele. Sí. No, no me la pelás de un centímetro, ¿por qué no la podías? Qué bueno. Quedé traumado por la vida. Toda la vida. Qué haces traumado por la analogía, cabrón. Sí. Fuck you, Ken. Me va a ganar en la última vuelta. No puede ser. Fuck you, fuck. No puede ser, no, no. Ah, te gané. Ah. Ya te gané, güey. Fuck you, Ken. Y hiciste el carajo, el micrófono. Ay, pero ya sé qué es, me llaman. ¿Sabes que sí? Como que fueron pajaritos, man. Ah. Por cierto, ¿desde cuándo mantenés un ojo en el fucking out of the city, cérdate? Desde que te estuve regañando porque no lo usabas nunca. Sí, man. ¿Cambiamos de pista, más? No, ya la cambié, cabrón. Ah, fuck you. Ah, fuck you, Ken. Pero no tengo... Va, cabrón. ¿Cómo vamos? 3 a 0, va. 2. 2 a 0. ¿Cómo? Pues, preparado para el 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. ¿Qué? Fuck. Fucking hell. ¿Qué? Pero acaba de empezar. Fucking hijo de puta, se estaba cagando de mi peda y ya sé que es el mismo. Ni tu propio personaje te... Fuck, me pica el huevo. Daron. Me pica el huevo. Llama a Jaime, güey. ¡Jaime! Así, ya no. ¡Jaime! ¡Ah, fuck! Una urgencia. Fucking... Me burré. ¡Daron, me pica el huevo! ¡Ahí está, listo! Ah, ¿por qué esta mierda no dice quién es el man primero, güey? ¡Puta madre ese framerate, cabrón! Fucking 64 mierda, cerote. ¿Ya viste qué framerate, cerote? Fucking 3 días después me hicieron de esto. Ahí está, güey. Así igual, cerote. Algo tienes que apretar vos para sacar el mapa. Ok. Están todos los botones así, ahí está, güey. ¡Wey! ¿Qué? Fucking... ¿Qué? ¿Qué? Shit. ¡Mira este, güey! ¡Wey! ¿Y qué, güey? ¿Y qué? ¿Te puedes ver de lado, cerote? Ah. ¿Pero vos? ¿Vos también, cerote? ¿No? No, sos pendejo. ¡No, sos pendejo! Sabes que ahorita viendo la velocidad que van estas cosas Ay, fuck. Ay, fuck. Estas cosas backups Tú me estás aplastando, cabrón. Es como ver Formula 1 del espacio 300 km por hora. Bueno, sí, es que son kilómetros. ¿O qué serán? Parsecs. Para sex Para sex ¿Quién va ganando? ¡Oh, por Dios! Miren, eso es tan arrogante ¿Quién va ganando? Me pregunto quién irá ganando ¡Oh, soy yo! ¡Oh, bravo, mi! Así me escucho Así te escuchas, cabrón Así te escucho siempre Así te escuchamos todos ¿Por qué es que sí? Like, comment, subscribe si se escucha, Daron ¡Pinche! 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 ¡Oh, fuck! ¡Shit! ¡Qué suerte tuve, güey! Replay en esa parte para que veas Cómo pasaban entre... se estaban cerrando Producción, replay ¡Pinche! 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 ¡Oh, fuck! ¡Wow! Eso fue súper cerca, cabrón Fue como ¡My God! ¡Fue como ¡My God! Esos framerates ¡Puta madre! Ni siquiera sé con qué chocé o cómo chocé Solo sé, güey, que... Te lo estoy chupando con plata, cabrón ¡Deja de mover el control 0! ¡Te estrenas el Wii! Es que... Es que no funciona Es que ya la emoción... La emoción del juego ya... ¡Puta! Hasta se ríe tu personaje Hasta se ríe de su miseria, se acaba de morir Esto... ¿Qué? Hiciste perro mierda esa vez ¿Y cuándo no? ¡Fuck you! ¿Sabes cuándo no? Porque estamos jugando a Team Forte, se te destruye ¡Ah, sí, sí, ah, sí! ¡Ah, fuck! ¡Ah, fuck! ¿Quién es el que se paniquea cuando cambio de equipo en Team Forte? ¡Tus teammates! ¿Por qué dicen? ¡Oh, por Dios! ¡Hoy sí vamos a ganar! ¡No pinche daros! ¡Ya no está en el equipo! ¡Wow! ¡Ah, es verdad, güey! Siempre hay un momento de que todo me está ganando a mí Sí, es que eso es una mierda ¿Por qué? ¡Porque yo lo digo! ¿Porque no los dejo ganar, güey? ¿O qué? ¡Porque yo lo digo, pendejo! Es más, eso es esta mierda que te... ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Viste ese fucking salto, cabrón? ¡Fuck you pro, men! ¡Soy la mera, la contra mera verga! ¡Ya fuck you! ¡Shit! ¡Solo whish me! Directito en la pared Es como yo en Rocket League Es como yo en Team Fortress No sé, no hay riesgo No Fucking me comí... Siempre pasa eso con la frente en esta parte Sí, es en esta parte Fucking me comí una hamburguesa, güey Yo también Fue la asquerosidad más deliciosa que he comido en comunes de mano Y en vez de comprar un suhuevo Ah, huevos, pendejo Estabas chillando porque no te compraste un Subway Sí Todo cerote O sea, estabas enfrente Pasamos a la par como tres veces No, güey No, ¿y qué? No, güey No, güey No, güey No, me vas a ganar, güey Me vas a ganar, güey Oh, my God Ay, creo que mi dedo va a terminar desangrándose ¿Por qué? ¿Qué me estoy hiriendo? ¿Por qué es que tienes que ser tan bueno? ¿Por qué tienes que ser tan bueno? Me tardé cinco minutos, veinte segundos ¿Por qué tienes que ser tan bueno? No, güey No, güey Creo que son canciones diferentes Sí Bueno, el pinche que gane esta se lo lleva todo Va ¿Y qué costaba? ¿Qué se lleva? El lado derecho de la cama Pues te va a ganar solo por 19.99 centavos Ajá, seguí el beat, seguí el beat, ajá I'm, 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 I'm Me agarró todo Se va a llevar ¿Qué, qué, qué te va a llevar? Ah, el pinche me va a llevar que no me tocas la pierna porque se me está durmiendo, güey Bueno, se me... No, fuck you No me importa, güey, no siento nada Es, es más Es, es, esto es más Fuck you, güey Shit ¿Dónde putas me metí? Ahí está Ahí voy Ah, qué Fuck you can Nunca había corrido en esa lata Ah, dude ¿Qué? Fuck you can Shit Es del mismo lugar pero... No, yo soy mejor que vos, estoy adelante de vos Seguro Fua Yes 100% 100% 200% Fuck Fuck Ay, mi mierna Dude, mi mierna ¿Y qué te vas a llevar solo por 19,99 centavos? Un pedo, un pedo, un pedo, un pedo, un pedo Si llama ahora le mandaremos un pedo de Marshall Un pedo de frascao Solo por 19,99, totalmente autografeado ¿Cómo autografeas un pedo? Es que cuando lo habrás va a decir Marshal Y... Marshal Siente su dolor Fuckin' respíralo Ah What the fuck Fuckin' Pensé que me hubiera salido del mapa Fuckin' Mirá, de ahí sentí que me salía del mapa Oh, shit It's a new black record It's a new black record It's a new black record Oh, fuck Vea que si, 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 si calentas mucho los motores te explotan Sí Como ahorita Qué divertido, qué divertido, uh Hace poco me regañaron porque aventé agua al suelo Y después le dije a la persona que me estaba regañando La cual no voy a nombrar porque fucking identidades personales Y también es bien raro, cabrón Ah Una explicación Este, por favor, producción ¿Podría explicar las intrínsequidades De... ¿Qué? Intrinsequidades De... De... De la... De la identidad personal Y de la salvación de las identidades En... En la media mundial de la internet Así como yo ocultando mi cara Huevos Entonces Estaba yo tomando agua tranquilamente con él Y fucking dije Ya no quiero Lo cual es raro porque yo tomo agua excesivamente Entonces este... Pinche... Dije, ¿verdad? Eh... ¿Por qué la tiraste a solo? Solo... Pero solo donde en el patio o en la sala Era... Era un garage Era un garage Donde había cemento Ah, ok Entonces... 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 Era como... Un octavo de vaso Entonces dije... Este... Ya no quiero Entonces... Fucking... Fucking... La... 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 La solté en el agua En el desperdano En el sal Entonces... Este... Pinche... Me dijeron... Marlon... Pero pinche... Este... Es... 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 Como a los 5 segundos Cabrón, mi tío Escupiendo una... Horrible... Verde... Gangosa... Y asquerosísima... Cheta, cabrón... Yo como... Fucking... Cheta, wey... No lo hice ni mierda... Es orgánico, es orgánico... Ah, el agua... Es falsa... Podría ser... El agua... El agua... El agua que viene en polvo... Hablando... Sí, Darren... El agua que viene en polvo... Le puchas... Un... Una gota de agua y... Chacán... Tres litros de agua... Sí... Agua instantánea... Llévesela... Cómo querés... Solo por 19.99... Si llama... Si llama ahora... Le incluiremos el pedo de marzo... Aplicar... 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 Hasta... Hasta dotar existencias... Hasta dotar existencias... Y no se preocupe... Este producto es totalmente aprobado... Por la asociación de probadores de aprobaciones... Es aprobado por las personas que aprueban las aprobaciones... Sí, aprobado... Esta aprobación puede aprobar todo lo que se le dé a la puta gana... No... Ni siquiera me toqué... No... Ni siquiera me toqué... Ni siquiera te tocaste... No... Ni siquiera te tocaste... What? No, no, no... Fucking... Iron... Tocándose... 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 Que digo... Y la cara de los mocos... No me puede ganar en la última vuelta... Fucking... Fucking... No... 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 No we aquí voy a matar si yo esto... Whaaaaaaat? Fucking... 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 Look, men, look... But... I'm... ... Un Jaime ¿Por qué Jaime? ¿Por qué me ganaste? Mira, ¿por cuánto? ¿Por cuánto? ¡Por un pedo imbécil! Solo por $19.99 Bueno, pues en DOKOT Este... Producción, pongan en la pantalla Pinche Darren Wins Pos Jaime Help Adiós Fucking rascate O te rasca Sorry, sorry Esa formación se aplica para el salvo